Antes de seguir, si vas ahora a la carpeta de tu usuario, observa como aquí aparece ahora un nuevo directorio, .openshift, y toda la información relacionada con tu cuenta online va a ser almacenada aquí, en este archivo de configuración express.conf. Además, como ves, también aparece el token que hemos creado para poder autentificar cualquier comando sin tener que poner la contraseña cada vez. Pues, llegados a este punto, ya estamos preparados para crear nuestra primera aplicación que sea publicada en la nube OpenShift Online, una prueba del poder y las posibilidades de la nueva tecnología PASS, plataforma como un servicio. Lo vamos a hacer con una sencilla aplicación PHP, a la que posteriormente modificaremos el código fuente para examinar todo el flujo de trabajo de nuestro ordenador a la nube. Vamos a empezar por crear un directorio donde iremos guardando todos los proyectos OpenShift. Puedes colocarlo donde quieras y con el nombre que quieras, pero vamos a tener que acceder al directorio desde la línea de comandos en muchas ocasiones, así que yo por comodidad lo coloco directamente en C y lo voy a llamar código Open. Aquí estoy situado ya desde la línea de comando dentro de ese directorio y ahora vamos a crear una nueva aplicación online OpenShift usando las herramientas de línea de comando RHC. Como ocurre con otras herramientas similares, RHC es como un comando paraguas que nos permite ejecutar muchas operaciones diferentes en la plataforma OpenShift. Veamos para empezar cómo crear una aplicación. Para hacerlo tenemos que usar el subcomando appcreate y aquí vemos la sintaxis genérica para crearla con appcreate, nombre de la aplicación, tipo aplicación. Antes cuando acabamos de configurar el entorno aquí nos aparecía la información sobre cómo hacer para crear aplicaciones. Nosotros queremos crear una aplicación que utilice PHP 5.4 y observa cómo lo que hay que hacer es, aquí tenemos el comando completo RHC, create app, el nombre de la aplicación y posteriormente tenemos que indicar PHP 5.4. Para cualquier otra podríamos hacerlo, por ejemplo para Node, aquí lo tenemos, para uso con Java, Jbox, con Perl, Python, etc. Así que lo escribimos tal como aquí vemos, RHC upgrade, primera app, PHP 5.4. Pulsamos Enter y se llevará a cabo el proceso de creación de la aplicación cuyos pasos podemos ir siguiendo en la consola. Puede que en el proceso te aparezca aquí que vuelvas a confirmar el uso del token, así que aquí pulsas Yes para que sigas sin más. Y enhorabuena, acabas de crear tu primera aplicación que se ejecuta en la nube. Si no lo crees, puedes verla ya en funcionamiento. Aquí como ves aparecen los datos de la instalación y ya te indica la dirección HTTP en URL. Aquí como vemos aparecen los datos de nuestro namespace y esto es lo que tenemos que escribir en el navegador. Y aquí puedes ver en esa página el contenido por defecto de nuestra aplicación PHP en OpenShift. En la línea de comando, también como vemos aquí nos aparece el comando Show App, primera app. Si lo pulsas, como ves aquí te da más información, incluida también la dirección URL y demás. Seguro que ya estás ansioso por empezar a modificar el código fuente, pero antes de ir allí tenemos que pararnos un poco para entender cómo funciona este tipo de servicio online, online, un pass, una plataforma como servicio y cuáles son los principales pasos en su flujo de funcionamiento. Porque de no hacerlo así, el uso del comando RHC app cree y no dejará de ser más que magia incomprensible y nos limitará mucho las posibilidades cuando desarrollemos. Cuando ejecutamos ese comando, lo primero que hizo OpenShift, después de la autentificación, por supuesto, fue determinar qué servidor utilizar para colocar toda la maquinaria de funcionamiento de nuestra aplicación. Para ello utiliza un algoritmo complejo que nos garantiza el mayor rendimiento posible para la aplicación. OpenShift utiliza el término Gear para definir el conjunto de recursos asignados para proveer a nuestra aplicación con el entorno que necesite para ejecutarse del modo más eficaz. Una Gear contiene recursos como pueden ser memoria, CPU, espacio en disco y podemos pensar en ella como en un contenedor dentro del sistema operativo que aísla los recursos de nuestra aplicación de los de otros usuarios del sistema. Después que la plataforma haya determinado el servidor óptimo para alojar nuestro Gear, el sistema creará una idea de usuario Linux para nuestra cuenta. Es un usuario Linux real bajo el que se ejecutará nuestro Gear. Teniendo esto en cuenta, ya contará con un sistema para poder acceder a través de SSH.